Muy buenas noches, espectadores de estado de alarma. Estamos ya con el gran Alfonso Hucía y con su columna, por supuesto. ¿Cómo se encuentra Alfonso? Pues me encuentro consternado por los acontecimientos, bueno, la brutalidad, el espanto que ayer se produjo en Vic, Cataluña, en las últimas décadas, en dos decenios, se ha convertido de una región ejemplar a una región realmente repugnante, en la que el nazismo, el fascismo puro y duro, se ha impuesto. Las palabras de la basura de Pilar Rahola, la columnista de referencia de La Vanguardia, junto a Fernando Ónega, son absolutamente intolerables. Entonces, esta persona no puede seguir estando en un medio público y en un medio que se supone, se supone, es independiente. Completamente de acuerdo contigo, Alfonso. Yo estaba ahí en Vic, como ya sabes, y la verdad que fue una única locura lo que he sabido. O sea, digamos, un conjunto de seres, o sea, de animales, porque yo creo que no son necesidades humanas. Animales, animales. Animales, es que hay que hablar con claridad, ¿no? Y lo cierto es que es algo que no se ha vivido ni tan siquiera encestado. O sea, la gente, por ejemplo, Javier y demás personas que estamos ahí, decíamos que eso ni encestado. Que a veces, entre comillas, atacan a Vox, que el mundo intente camuflar la noticia dentro de otra noticia. Pero, ¿en dónde vamos a llegar? ¿En qué medios independientes vamos a confiar para que se haga justicia, se equilibre? ¿Están defendiendo a dos camisas parlas del año 2021? Esto es lo que está pasando en Cataluña. Completamente. Bueno, pues si le parece, Alfonso, pasamos ya a su columna. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora ministra de Igualdad y de otras cosas. Me llamo Alfonso Usía Muñoz Seca. He superado los 70 años de edad, 45 cotizando en la seguridad social y estoy al corriente de mis impuestos. Intuyendo su capacidad intelectual y la de sus asesoras y asesores, le solicito por motivos que tienen que ver con la experiencia ser su nueva niñera. Tengo nietos y conozco a la perfección los manejos para que los bebés se expulsen de los aires. Y también, aunque en contadas ocasiones, he cambiado los pañales de mis hijos y de mis nietos. Nací en el sanatorio de San Francisco de Asís de Madrid, ese magnífico hospital privado al que su vicepresidenta Carmen Calvo acude para ser atendida cuando su salud lo demanda. Podría haber nacido en Ciudad Real o Miguel Turra, como doña Teresa Arevalo, su niñera y asesora y jefa adjunta de su gabinete, que hay que ver lo importante que es usted con gabinete y todo, después de haber desarrollado con gran brillante su carrera de cajera de comercio de electrodomésticos. Como estimo poco probable que después del escándalo siga usted encomendando el cuidado de su hija a una niñera que percibe 52.000 euros al año y considerándome uno de los españoles que le pagamos el importante sueldo a doña Teresa. Y a usted y a su marido me ofrezco por la mitad de la remuneración que percibe la eximia doña Teresa a sustituirla como asesora y niñera, pero quiero ser sincero para no causarle en el caso de que me conceda la plaza trastornos posteriores. Soy varón y heterosexual. Los médicos me asignaron al nacer el sexo masculino y creo que acertaron. No soy ni fluido, ni andrógino, ni bisexual, ni homosexual, ni abimegénero, ni adamasgénero, ni aerogénero, ni querer, ni binario, ni transexual, ni transversal, ni intersexual. Menos aún lesbiana, porque para ello los médicos tendrían que haberme asignado el sexo femenino, pero al comprobar que tenía piruleta y hueletes en lugar de uchita, no lo hicieron. No he padecido ningún proceso biológico delicado. Y como decía mi tía Palmira que en paz descanse, soy bastante normal dentro de lo que cabe. Por otro lado, y por si usted no está del todo acostumbrada a ello, soy partidario de la ducha o el baño diario, de llevar el pelo limpio, de gastar mucho jabón, de sodorante y colonia. En mi caso, por si usted y su marido desconoce en su existencia, de una lavanda de fabricación española, ánfora de oro, del Instituto de Sevilla, que refresca, alegra a los demás y no empacha. Como champú combino diferentes marcas, de acuerdo a la frondosidad pilosa de cada momento. Para cuidar a los bebés hay que estar limpio y refrescado. Como su niñera de 52.000 euros al año, a los cuales contribuyo, soy también un luchador por una sociedad más justa. Y a esto habría que añadir que defiendo y defenderé siempre la unidad de España, la Constitución, la corona, los derechos humanos, la libertad de expresión, el derecho a la propiedad, incluyendo en ese derecho su chale, jardín y piscina de Galapagás, la libertad de elección de centro para educar a los hijos y todas las culminaciones de progreso que ustedes se quieren cepillar. Pero su hija está segura, mimada y cuidada en mis manos. Y además mi rostro y mis gestos le hacen gracia a los niños. Y a mí me encanta cuando se ríen, no como ustedes que están siempre enfadados, sin apercibirse de la suerte que tienen. Porque llegar hasta donde han llegado con la oquedad de sus mentes es algo que les obliga a sonreír hasta cuando duermen, que es bastante. Porque su pareja, protector y colocador, es más vago que la chaqueta de un guardia. Usted trabaja más, pero en chorradas, y es recomendable que no se afane tanto. Por 2.500 euros al mes, me pongo a su disposición para ser la nueva niñera de su hija. Piénselo, señora ministra, porque soy un chollo. Buenas noches. Muy buenas noches, Alfonso. Muchas gracias. Gracias, Hugo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!